Presencia y calidad, sonido y chanco Casi catorce años sin ir a mi tierra, a donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mi Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Esto es Gineventura y su sombrero chango Era un hombre de veras valiente Me burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un hombre No fallaba, era muy efectivo No apreciaban mucho sus patrones Ni se diga su gente y amigo El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Ves y el diablo rodeado de damas Para mi la pobreza es historia La islañico se apunta de bala Somos gente del cartel del diablo Les decían a los federales De inmediato les abrían el paso Era más que efectiva la clave Sabían bien que si no hacían caso Sus cabezas volarían al aire En la mafia también hay escuela Fue maestro y ejemplo de varios Le atoraba de frente a cualquiera Fueran leyes o fueran contrarios Los dejaba como coladeras Enojado era el mismito diablo Toma aliente, sereda, no hay duda Lo que somos no aprenden los hijos Las ofensas más grandes perduran No se olvidan ni por un ratito La venganza fue de gran altura Mis respetos para el muchachito Con un muerto vengo a tu familia No dejo a nadie vivo el diablito Presencia y calidad Sonido el charco El hubiera ya no existe No hay mañana Ya pasó El pasado dejó cicatrices Pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre Se cumplen doce meses Que el malo se fue Por atrabancado Por no ser dejado Yo creo que por hombre Ay, júzguelo usted Una super, una nueve Un cuerno de chivo, un R que más da Yo portaba orgullosamente Una 380 que vio mi final Y de qué servía traer ese día Un fusil más grande Si no dejan ser Valientes, cobardes, sicarios de mentira Llegan por la espalda No me pude defender Acumule muchos puntos Andando en el pozo de agua Siempre anduve con la güera En las buenas y en las malas Solo le pido un favor No dejes solo a mi hermano Pásale mi puntuación Con mis bonos acumulados Juntos fuimos el yin yang Yo fui el negro Eres el blanco Eres de buen corazón Yo simplemente fui malo Y esta tampoco es pa' que se pongan a llorar Es pa' que se echen una a mi salud Pero en las 5 de mayo Todavía me he hecho un taco Antes de morirme en un restaurante Sin saber que iba a dar blanco A un poco de plomo unos minutos más Maldito seguro que mal te portaste No quisiste abrirme en un restaurante No quisiste abrirme la puerta jamás Quise dar el brinco Salir por la ventana Pero ya no pude Que mal quedó la Nissan Alcancé a comer buñuelos Sarcásticamente antes de Navidad Tenía listas un par de bromas Ay si me falló Ya no pude llegar No conocí el 11 Me faltaron 6 días Ay me lo platican Cuando anden acá Ay saqué la cuenta Ni números y fechas Para el que lo sepa El malo de Culiacán Bueno aunque al final de todo No creo haber sido tan malo Solo cuando se ofrecían O si decía el alto mando No se vayan a enredar No crean que yo he recarnado Están viendo a mi carnal Aunque tal vez por allá ando Muchos de que aún se preguntan Que si le jale al gatillo No les puedo contestar Vean como quedó el martillo Esto es Genitura Y si se me ha hecho Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece Yo también he batallado Yo vengo de gente humilde Y hay muchos momentos tristes Imposibles de olvidarlo Pobres viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres Pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angustura Por si alguien tiene una duda Está cerquita de la rosca Por jugadas del destino Al poco tiempo de nacido Me trajeron a Sonora El transcurso del reloj Marca las horas Pasa el tiempo Y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano Los perdí A veces me ven feliz Mas la realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo al mundo Y por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y esa dama tan hermosa Que se convirtió en mi esposa La mareasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la tercia Les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo Por donde ando Mis cachorros tienen claro Que aquí estoy Pa' lo que sea Y un saludo para toda mi familia Y a mi padre Que nos está viendo desde el cielo Como te extraño mi viejo Mi madre algo está en el rancho Disculpe si no le he dicho Que estoy muy agradecido Por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar Las cosas bellas En verdad me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corrí amor y sueños y descalzos Son momentos que quedaron en mi mente Aunque me cambió la suerte Yo empecé de mero abajo Luego anduve por las calles Y a bordo de una patrulla Me dije la vida es dura Pero tengo que buscarle Un día me encontré un amigo Y en cuanto me vio me dijo ¿Quieres aventarte un jale? Bien recuerdo que le contesté al instante Pues me diga yo estoy listo pa' atorarle Desde entonces tengo apoyo del señor Con su hermano ando al millón Los compas ya se la saben Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo de billetes Pero si hay pa' las tortillas Y a los que se adelantaron Los llevamos en la mente Por supuesto no se olvida Un saludo a la plebada que me cuida Los muchachos siempre traen el tiro arriba Activados el equipo sigue en uno Mucho gusto soy el mundo Y estoy pegado a la línea Presencia y calidad Sonido y chancó Diosito tú que me miras Con el corazón herido A mis padres recogiste Y me quedo a vos solito Para la gente del pueblo Solo soy el huerfanito Apenas tengo diez años Y mi vida ya es un martirio Traigo una herida en el alma Siento que acaba conmigo Mi padre mató a mi madre Creo que yo fui ese motivo El mero dos de noviembre La muerte andaba en el aire Papá y mamá discutían Conmigo querían quedarse Como ya se habían dejado Conmigo querían tratarse Yo con un llanto en mis ojos A mi mamita abrazaba Por favor no me abandones Pero ya no digo nada Al cielo se había marchado Y solito me dejado Y solito me dejaba Yo con un odio en mi cara A mi padre reclamaba No mal movió su cabeza No mal movió su cabeza Pero ya no dijo nada Solo levantó su mano Y allí mismo se mataba Diosito tú que me miras Con el corazón herido Hay que encargo a mi mamita Yo sé bien que está contigo Y a mi padre no lo olvido Él decidió su destino Esto es Jaime Ventura Y su sonido echando Dicen que soy increíble Y arrogante No soportan verme por of adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Si ese plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tomé el ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Ya y la va viejón Hasta menos arriba oiga Y esto es Juro del Récord Comunícate con la línea del sabor Teléfono 799-4260 Son Mito el Chango Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas Pa' mi colección un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como Daniel me grabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mi también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy Ángel del Villar 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 Presencia y Calidad Sumido y Chancón Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Pero nadie contestaba El techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba Peritaje Señor Ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que ¿Cómo se prepara Para dejar esta vida? Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser Catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me entierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Esto es Jaime Ventura Y su sonido el chango Yo no planeaba morir Tenía muchas metas por conseguir Desafiaba al mundo Gozaba a vivir Y otro camino me toca seguir Ahora soy yo el que tiene que partir Pero acá los miro pa' poder seguir Con esa alegría que siempre les di Y otra botella poderles pedir Recuerdenme así Recuerdenme así Con un trago brindando en la pera Yo no quiero que llore en mi ausencia Que se sirvan los tragos que brinden por mi Recuerdenme así Como era No quiero tristeza Yo sufro no tengo mas penas Y que nadie se agüite por verme así Y yo quiero una fiesta Que suene la banda, que suene el norteño No quiero velorios, que se armen el refuelo Que traigan botellas, que se armen el desmadre Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos llorando aguitados Que sigan piscando este es mi último trago Que traen la banda macizo el entierro Que quiero marcharme contento y feliz Recuerdenme así Y esta va para ti querido amigo Hasta el cielo Tus recoditos Vámonos allá Chango Recuerdenme así Con un trago brindando en la pera Yo no quiero que llore en mi ausencia Que se sirvan los tragos que brinden por mi Recuerdenme así Como era No quiero tristeza Yo no sufro no tengo mas penas Y que nadie se agüite por verme así Yo quiero una fiesta Que suene la banda, que suene el norteño No quiero velorios, que se armen el refuelo Que traigan botellas, que se armen el desmadre Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos llorando aguitados Que sigan piscando este es mi último trago Que traigan la banda macizo y entierro Que quiero marcharme contento y feliz Recuerdenme así Presencia y calidad, sonido y chico Se están esperando el día que me muera Pa' llevarme flores Jalarse la banda y llorar por mi ausencia Con tristes canciones Se están esperando mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y no el melodía del entierro En vida Es aquí donde quisieran mis amigos Y ahorita mi familia Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos y no por mi despedida En vida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Esta vida Eleven Entréngame lo, Sebastián La de Sentida Diego Ya para que los hierro en la tumba Y se están esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decirme cuando me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos y no el mero día del entierro En vida Es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad de estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba Esto es Jaime Ventura y su sonido en chico Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el del mar, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se está para nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le tola lo que era la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más me guste y se pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la raparejo Quiero estar contento mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero, no quiero que lloren No quiero sus lágrimas No quiero sus lágrimas Genera mi entierro, música de banda Echenme lo que era y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le tola lo que era la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más me guste y se pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la raparejo Quiero estar contento mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Genera mi entierro, música de banda Echenme lo que era y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda ¡Suscríbete! ¡Gracias!